Pasan hombres oscuros con su miseria a cuestas son los abandonados los proscritos del sueño hombres con horizontes de monedas y olivos que no alcanzan la tierna perfección de la rosa es inútil gritarles aquí tienes el oro en este cielo puro millonario de estrellas ven a saciar tus manos en los lentos crepúsculos a coronar tus ansias de brisas y recuerdos es inútil gritarles porque seguirán siempre disputándole céntimos al alba o a la nube calculando los acres de cada cementera aunque el surco del ire florecido de alondras pero tú y yo sabemos soledad de ese niño cuyo llanto levísimo colma la madrugada y que este andar soñando por caminos de luna es algo más que el tópico de un siglo amortajado deja que ellos prosigan con su lastre en el alma cautivos en el debe bella verde en las panegas ligero de equipaje aquí estamos nosotros bebiéndonos el mundo con nuestras ilusiones pasan hombres oscuros de un señor si aún no le decimos de un poquito que el caballero se nos dieron a sus cửmas que el tiempo se nos dejan que el tiempo los niños se nos dejan de un pecado y que el tiempo y que la esperanza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.